Telemadrid ha vuelto a comprobar cómo el botellón sigue siendo una práctica habitual en Madrid, especialmente en la plaza Vázquez de Mella junto a la Gran Vía Madrileña. Esta mañana los operarios de la limpieza han tenido que volver a emplearse a fondo para retirar los restos de otro fin de semana de copas en la calle. Centro de Madrid, madrugada del sábado al domingo, en la plaza de Vázquez de Mella, botellón, grupos de jóvenes ajenos a la prohibición de beber alcohol en la vía pública, vigente desde el 2002. A partir de las ocho y media ya empieza a haber gente. Beben en escaleras, sobre el suelo o en portales. Los clientes de las terrazas circundantes observan atónitos una situación que se repite cada fin de semana, generando problemas de ruido, inseguridad y limpieza. Robos ya, eso ya no lo vamos a contar, porque los robos ya es el imperio del ladrón, no el imperio de la ley. Para que la fiesta en la calle no se acabe, personas de origen asiático proporcionan alcohol a los jóvenes que han acabado sus existencias. A pesar de que el problema del botellón se intensifica durante las noches del fin de semana, es posible encontrar a gente bebiendo en la plaza de Vázquez de Mella a cualquier hora del día. La suciedad que generan estos grupos ha hecho que tengan que ponerse en marcha tres equipos de limpieza. El suelo no lo encontramos con bastantes trozos de cristales, vomiteras, bastantes meadas. Y los jóvenes implicados, ¿qué dicen de todo esto? ¡Eh! ¡Un respeto! ¡Un respeto!